Hey, ¿qué tal todo el mundo? Ya ha pasado bastante tiempo desde que subí la primera parte de este juego Y creo que ya es un buen momento de darle una continuación, así que pues... Aquí vamos La última vez nos quedamos en... ¿Dónde nos quedamos la última vez? ¡Ah! Ya me acuerdo de dónde nos quedamos la última vez Puta madre, lo voy a tener que hacer todo de nuevo ¡Ah! Ya me acuerdo de dónde nos quedamos la última vez ¡Ah! Ya me acuerdo de dónde nos quedamos la última vez Ok, por lo visto desde el primer capítulo no avanzamos mucho, así que todavía nos vamos a quedar aquí un buen rato. Buenas, Tulio. Nada más que esta cosa es un laberinto, no tengo ni idea ni para dónde ir, la última vez me perdí bien horrible en este lugar. Pero qué casa tan grande, ¿vive aquí solo? Ok, de esto sí me acuerdo. Y luego entonces será para acá. ¿Este es su cuarto? Debe haber algo útil aquí. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Gracias! Ay, que ya no me la podía llevar. Sí, no, sí, no, sí. No. No, espérate, el segundo piso estaba... No, sí estaba para acá. Sí, era para acá, era para acá, era para acá. Me equivoqué, disculpen ustedes. No. ¿Para dónde? ¡Ya me volví a perder! Bye, Tulio. Escucho algo, escucho algo. ¿Qué? 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 Hasta cosquillitas me hizo Bueno, no pudo llegar al segundo piso Más rápido que yo, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¿Cómo es que no me vio? Espérate Si no me muevo, no me ve 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 Ok, para allá no Digo, lo dejo abierto por si acaso ¿Dónde? Me espanto bien culero No me alcanza, no me alcanza No creo que haya sido una muy buena idea Subirle al tope todos los orificios Para todo necesito una llave Para todo necesito una llave aquí Bueno, sí, claro No me la van a dejar tan fácil, ¿verdad? ¿Otra vez aquí? Ok A ver, ahora Ok Sí, mejor no No, no Bye, bye, bye ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? ¡No puedo! ¿No puedo saltar? What the fuck Pero hay algo aquí Ah Ahora ¿Dónde estaba la puerta Que necesitaba una llave Si ya ni me acuerdo de dónde me fui la primera vez Ya ni siquiera me acuerdo para dónde le di la última vez ¿Cómo se supone que me voy a acordar en dónde está esa puerta? ¿Era para acá o era para acá? No, era para acá Creo que si era aquí, ¿no? A huevo Con el cierre Cerrado Cerrado Nada ¿Qué onda? A ver A chingo ¡Oh! Uy, a ver Uy, 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 uy Ok 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 ¿Qué no estas eran las puertas del principio? Sí, estas eran las puertas del principio No necesito conseguir nada más ¿O qué onda? No, espérate Yo entré ¿Sabes qué? Olvídalo Ni siquiera me acuerdo Voy a ir de donde ya está abierto Soy horrible para esto No No, espérate ¿Había algo más que hacer? No, espérate Porque aquí también había Apuesto que todas las puertas están abiertas ahora Ok Creo que ya Creo que ya se puede Uy Ay, es que sí tengo que ir para allá Es que aquí se ve más bonito y menos oscuro Entonces ¡Ah! ¿Bean para boom? ¡Me suerte se ve más alto cuando usted ve más alto en la sala Dale Y hoy quiero preguntarle ¿Estás de la glamura? ¿Estás de la Ghetto? ¿Estás de la Ghetto? Porque estoy tratando de hacer una pieza de tu culo ¡Ah! ¡Dale! ¡Esa! ¡Esa! ¡E ça! ¡E tiene tremendo! ¡AH! ¡Oh! ¡Oh! ¡La merda! ¡Oh! Tú no has visto nada Yo no estoy aquí Y tú no me viste Fuera Escucho pasos No No, gracias, no, gracias Es que Malo Ya se fue ¿Ya se fue? ¿No? ¿Sí? No, dime que ya se fue Si no me muevo, no me ve Si no me muevo, no me ve Si no me muevo, no me ve Pero ya lárgate, cabrón Eso, se fue ¿Qué hay aquí? Si necesitaba pasar aquí a fuerzas Espérate, por favor, por favor Que no esté ahí No, la última vez que me fui por ese lugar No salió bien Nos regresamos por acá Y todo bonito, gracias Ahora esto debe ir en la... Ay, wey Ahora esto debe ir aquí en la puerta grande Sí ¡Sí! ¡Me la pe**as! Por fin Aire fresco No vi lo que decía después Estoy muy feliz ¿Pero ya es todo? No me digas que ya es todo O me perdí de algo A ver, espérate, déjame Y ahí voy yo otra vez A ver si puedo regresar A meterme a la boca del lobo Bravo, Shina Bravo Ok, ya no Bueno Al fin que ni quería Bye, oje... Soy Feli Un laberinto Claro Claro O sea Cualquier persona que vive sola Tiene una casa Así ¿Cómo, oje? Ya estoy tan rápido Antes que yo A ver Sabes que Tú estás a la derecha Y yo me voy para la izquierda Ok, bueno La mayoría de los laberintos Son Se pueden resolver Todavía mucho más fácil Si te pegas Aunque Pero Ok, sí Aparte de tener una casa enorme Vas, agarras y te clonas ¿No? Espérate Espérame Espérate Quieta Quieta ahí Quieta ahí ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Por eso decía Que mejor me voy Para la derecha Déjame ¡Ya déjame en paz! ¡Ama! Toda la derecha Toda la derecha Toda la derecha Apuesto la derecha Apuesto la derecha Apuesto la derecha ¡Ey! ¡No! ¡Ay! Ok, se fue A la derecha A la derecha A la derecha Como les iba diciendo Jeje Como les iba diciendo La mayoría De estas cosas Se pueden resolver O tienes Una mejor memoria Del camino Que estás tomando Cuando te vas Por un solo lado Pues ya si la cagas Te regresas Pero así ya no te pierdes Tanto Es a lo que me refiero Pues cuantos hay No me vio Puta Tengo que dejar De cantar Victoria Tan rápido ¿Qué es eso? Creo que por aquí No era Creo que si era Para allá No me ve No me ve No me ve No me ve Está pendejo No, no está pendejo No está pendejo Anda, si está pendejo No me ve No me ve Si no me muevo No me ve Si no me muevo No me ve A la derecha A la derecha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la salida? Sí 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 Vaya gente Por dos Por favor ahora sí Dime que no hay más Para poder cantar Victoria a gusto Madres Ok, estuvo cortito Pero estuvo bastante Entretenido Gracias por jugar Espera por actualizaciones Para saber Qué es lo que pasa después Ok Pues Por ahora Eso ha sido todo Eso ha sido Angry Boy Pedro Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Espero que hayan disfrutado Verme sufrir Gritar y estresarme Durante todo el tiempo Que haya durado este video Y si en algún momento Llega a haber alguna actualización Pues aquí vamos a estar Jugando de nuevo Así que Por el momento Eso es todo de mi parte Espero que de verdad Les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Podéis ir en paz El video ha terminado Chau ¡Suscríbete al canal! Mr. Worldwide ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.